Música Y estamos montando un enlace en realidad ampliando un enlace que conecta unos 5 o 6 pueblitos de la región con... ¡Sí! ¿Qué? Sí Sí Con la universidad donde está el punto de acceso neutro, digamos donde se conectan los diferentes proveedores de Córdoba Desde el comienzo es por una necesidad personal, ¿no? de tener internet en un pueblito alejado en donde no llegaba internet Empieza en las casas la red, ¿sí? Normalmente se piensa al revés se piensa como que el proveedor la red del proveedor termina en las casas nosotros pensamos al revés empieza en las casas la red y termina acá en un rack del data center de la universidad en un rack del data center de la universidad una antena que es un punto a punto con una montaña en donde está la torre de un tipo de una radio del pueblo que cuando se entró el proyecto les gustó la idea y dijo pueden usar la torre para lo que quieran, ¿no? De esa montaña baja hacia varios pueblitos por ejemplo José de la Quintana que fue el primero después sigue hacia un pueblito vecino que es San Isidro por mesh Sí, digamos, lo de las redes mesh es en donde los nodos se conectan con varios otros nodos en vez de ser un nodo central que formaría una topología como de estrella ¿no? o de asterisco en donde todos los clientes, todas las casas se conectan a una torre central las casas se van conectando unas con otras y eso tiene ciertas ventajas porque permite que la red llegue a lugares en donde una torre central no llegaría y al mismo tiempo vincula a las personas de forma que cada casa tiene que cooperar con el resto manteniéndose uno prendido y apuntando sus antenas para que toda la red funcione y las redes de los pueblitos son routers baratos que se construyen en talleres o sea nodos con antenitas y tal que se van conectando entre los techos de las casas y entra después un cable de la casa o se conectan por juicio así llega a la persona el uso que se le da la red es el más importante para las personas para las personas y no el más importante para una empresa o para el capital el capital hay iniciativas en ciudades o en pueblos en donde el puntapié inicial tiene que ver más es como alguien de afuera que considera que sería bueno llevar internet a ese lugar esos proyectos normalmente no terminan muy bien ¿si? porque la gente no lo considera una idea propia en cambio acá todas las redes se inician con alguien del pueblo que dice yo quiero traer internet a mi pueblo y es una necesidad que yo tengo y que comparto con mis vecinos esa necesidad entonces voy a compartir con mis vecinos una red y voy a compartir con mis vecinos un esfuerzo para construir un camino hacia internet eso es lo que es un camino virtual ¿no? no es un camino de tierra es un camino de antenas, de cables, de computadoras ¡Suscríbete al canal!